¿Va a seguir este calor? ¿Va a venir la lluvia? Sí, yo creo que sí. Acordate que hoy tenemos 32 y una máxima de 31. Vamos a preguntarle a los expertos. Que habrá calor. Por supuesto, por supuesto. Bueno, recibimos a Néstor Santayana, jefe de pronóstico de INUMED. Un placer que estés aquí con nosotros, Néstor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y algo que no todo el mundo sabe, solamente los meteorólogos y los astrónomos, a las 10 y 50 de la mañana fue el perihelio. Es decir, el punto que la Tierra está más cerca del Sol. Hoy. O sea, hace 25 minutos. Por eso el calor. Con razón. Con razón. Yo arranqué el programa y era blanco. Éramos, éramos. Mirá cómo terminé. No, 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 es tremendo. Bueno, ¿qué pasa con los uruguayos? Nos despertamos y lo primero que hacemos es mirar el clima y eso nos cambia, no nos cambia. ¿Somos climatológicamente dependientes? Bueno, hay una corrección que todo el mundo dice, el clima. El clima en realidad es otra cosa. Nosotros lo que miramos es el pronóstico del tiempo. O sea, si nosotros, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Tomamos los últimos 30 años, un video de los últimos 30 años, eso vendría a ser el clima. La foto de momento de esos 30 años, de esa parte del video, es el tiempo. O sea, los uruguayos somos muy dependientes del tiempo. Incluso yo me acuerdo, o sea, todas las noches, a ver qué temperatura va a haber mañana para ver qué ropa me pongo, ¿no? Y creo que nos pasa un poco a todos. Y eso es algo medio, habría que estudiarlo, porque es algo muy, muy de acá. En otros países no le dan pelota a lo que es el tiempo, las alertas, nada. ¿Me habrás acordado de vos cuando llevé un paraguas durante 24 horas y no ha llovido? Estás dando vuelta con el paraguas en el laburo y decís, la lluvia aquí va a venir. Ya va a venir. Ahora, doctor, ¿están siendo más precisos los pronósticos también a raíz de los avances tecnológicos? ¿Los instrumentos que tenés para poder pronosticar? Sí, sin duda. Nuestra herramienta fundamental es un software que se conoce como modelo numérico, modelo de previsión. En realidad es un software que tiene ecuaciones físicas, matemáticas. Nosotros le ingresamos información a eso y lo que hace es, de cierta forma, simular cómo va a ser el comportamiento de las distintas variables a futuro. Hoy estamos en un rango que podemos hablar de un pronóstico hasta 10 días, 15 días, con cierta precisión. Cuanto más nos adelantemos al futuro, o sea, más va a ser la incertidumbre y el margen de error. Pero bueno, obviamente eso necesita supercomputadoras, la evolución, la tecnología ha llevado a que los distintos modelos de previsión mejorarán, además de la capacitación de los profesionales. Antes de hacer un curso de meteorología, estamos hablando de la década del 70, 80, muchos de los profesionales que trabajaron en televisión, en radio, que ya tienen sus añitos, era como trabajar en la televisión blanco y negro, ¿no? O sea, todo lo que hay, nosotros estamos en constante capacitación, con becas siempre en el extranjero o expertos del extranjero que vienen a capacitarnos acá. Entonces todo eso ha llevado a que se mejore un poco. Claro, y en Uruguay además hay 3 millones de directores técnicos y en este caso hay 3 millones de meteorólogos también, ¿no? Porque todos conocemos familia que mira y te dice, no llueve, no va a llover, te dice. En el interior es muy común eso. Más allá del chiste, también ustedes compiten, obviamente que no porque son personas que se forman, pero compiten contra el diario vivir de la gente que te dice lo que va a pasar y después termina diciendo no, pero en realidad, a ver, hay que estudiar esto, o sea, se prepara. Sin duda, y también hablando de la tecnología, el celular, hoy todos en su celular tienen una aplicación, no saben lo que están mirando, no saben lo que es eso, pero todos hacen su pronóstico en base al celular y hay portales que están muy buenos en cuanto a la visualización, muy didácticos, que están disponibles, que antes no pasaba eso, entonces hoy cualquiera tiene un pronóstico del tiempo que eso se debe entender que es uno de los tantos modelos de predicción que hay. Nosotros miramos mínimo 10, utilizamos modelos de probabilidad y demás. ¿Cuál crees que es la más acertada? Eso. O sea, no aplicaciones móviles, sino que el modelo más acertado, el que mejor verificación y validación tiene del centro europeo, es un modelo global para los países europeos, pero que cada vez se está abriendo y como somos servicios meteorológicos nacionales tenemos posibilidad de ver ese modelo. Más allá que también corremos un modelo regional. Sí, bueno, hoy hablabas del tema, una cosa es la capacitación y ustedes poder viajar, y tomar esos cursos y aprender un poco más. Y otra cosa que tiene que estar apoyada es por la tecnología. Tecnológicamente hablando, Uruguay, ¿cómo estamos con respecto a eso? O sea, ¿podemos hacer un pronóstico realmente acertado? ¿Cuál es el margen de error? La tecnología en Uruguay, en cuanto a lo que es la meteorología y la climatología, ha mejorado, sobre todo en la parte de meteorología. Porque, ¿qué pasa? Estos modelos que yo digo necesitan información. Nosotros necesitamos, es el input. O sea, podemos tener un software, pero si no le ingresamos información, no va a servir de nada. Estos modelos globales se alimentan de todos los datos del mundo. O sea, hora a hora hay observadores meteorológicos en todo el mundo, tomando informaciones, o sea, se hacen paquetes de seis horas y se ingresan a las computadoras, y eso se divide a nivel regional y a nivel global. Entonces, estamos todos intercomunicados, todos los servicios meteorológicos del mundo. Cuanto mayor información, mejor va a ser la resolución, no las simulaciones. En Uruguay en los últimos años se ha mejorado muchísimo, sobre todo en lo que es teledetección. Es decir, estaciones meteorológicas automáticas, es decir, ya no es una persona que es un rol importantísimo en la meteorología, que es el observador meteorológico. Acá en Montevideo, por ejemplo, lo tienen en la estación del Prado, o en la estación Melilla, o en el aeropuerto Carrasco. Un avión no puede despegar ni bajar si no hay información meteorológica en ninguna parte del mundo. Y ahora lo que se agregan son sensores automáticos, que están en distintas partes del interior, en el medio del campo igual, ya sea para tomar valores de presión, de temperatura, de viento, como de lluvia. Sabemos en este momento, en más de 100 puntos del Uruguay, dónde está lloviendo y cuánto. Entonces, toda esa información es muy valiosa para que el resultado de estas simulaciones sean mejores. Néstor, hablando justo de lluvia que estamos necesitando, ¿se prevé que va a haber precipitaciones? ¿Hubo precipitaciones en estas últimas horas o no? Sí, lamentablemente fueron muy pocas, fueron escasas. Es decir, lo que sucede es, y eso ya es, desde fines de diciembre y los primeros días de enero estamos en una buruja de aire muy cálida. O sea, en la atmósfera tenemos sistemas de alta y baja presiones y tenemos masas que dependen de su origen, masas polares, tropicales, continentales, marítimas, que ya se están ahí, se mueven por estos distintos sistemas. Entonces, cuando nosotros estamos en invierno y pruebemos una ola de frío, es una masa de aire de origen polar que viene del sur, que es advectada, es decir, es impulsada hacia nosotros. En este momento de fin de diciembre y ahora continuada, al revés, es una masa de aire tropical muy cálida que se estableció sobre Uruguay, sobre Argentina, Paraguay y el centro sur de Brasil, y no hay nada que lo mueva. Entonces, claro, estas temperaturas se disparan. Terminamos 31 de diciembre con 40 grados en Salto Paisandú y el primero de enero, 40 grados en Artiga, de máxima. Las mínimas no han bajado. Se prevé que en las próximas horas rote el viento aquí en el sur ya a las 5 de la tarde, ingrese un frente frío, por lo menos en el sur y el este bajan 10 grados. Pero en el resto del país van a seguir padeciendo. Además, la primera quincena para el turismo, genial para el que esté en el centro norte del país, las máximas no van a bajar de los 32, 33 grados. Más allá del descenso de la temperatura, lluvias, ¿hay que esperar? Eso a lo que iba. En realidad, las lluvias que se están dando en esta masa tropical son lluvias tropicales, podríamos decir. Son esos chaparrones, chubascos, que son muy puntuales, asociadas a tormenta, pero te pueden dejar 50 milímetros, que es la mitad de lo que llueve en un mes en dos horas, y en el barrio al lado no les llovió nada. Eso es lo que viene pasando de fin de año hasta ahora. En este momento hay una alerta amarilla para el centro norte del país donde se están dando estas tormentas, este tipo de precipitación muy puntual, y en el resto del país tenemos 30, 35 grados con una insolación bastante importante. Más allá de que va a descender la temperatura y que por lo menos eso va a bajar un poco, el potencial de incendio que hay sobre todo en la franja costera, en el resto del país, más allá de estas precipitaciones, el índice va a ser muy alto en los próximos días, y no se prevé por lo menos hasta el miércoles, jueves que viene, un evento de precipitaciones que podremos decir algo significativo, pero falta todavía. ¿Se puede uno ya prever lo que va a ser el invierno para nosotros? Porque una vez de repente se fijan lo que pasa en Europa, que hay lluvias, fríos, solares y demás, y después como que nos imaginamos que va a seguir así para nosotros. ¿Es así? Sí, no es tan lineal, en la atmósfera nada es lineal, y eso es un tirón de oreja para algunos profesionales de la meteorología que hacen eso, que dicen lo que pasa en Europa después se replica acá. No es así, la gran diferencia es que el hemisferio norte tiene mucho continente y poco océano, el hemisferio sur es lo opuesto. Y el océano, esa superficie de agua, es la que controla de cierta forma muchas de las cosas. El verano anterior tuvimos, es más, la tendencia, el hemisferio norte es que las olas de calor y las olas de frío sean cada vez más persistentes y más intensas. No así para el hemisferio sur, acá no hay nada que indique que sea eso así. Incluso tuvimos el verano pasado el hemisferio norte récord, con olas de calor que mataron no sé cuántas personas, incendios impresionantes, y fue el invierno más frío en la Antártida, o sea, totalmente lo opuesto, porque la atmósfera tiende al equilibrio. Con respecto al invierno, todavía no tenemos esa idea de qué es lo que puede llegar a pasar. Lo que sí sabemos es que el verano va a ser muy similar al anterior, porque estamos bajo el efecto de la niña. Para los que no saben, la niña tiene, nosotros controlamos la zona del Océano Pacífico Ecuatorial. Cuando tenemos un calentamiento, es decir, anomalidad de 0,5 grados por encima en lo que es el Pacífico, el centro pacífico hacia Sudamérica, es el niño, y cuando es lo opuesto, hay un enfriamiento, se llama la niña. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay un calentamiento, hay mayor evaporación, hay mayor contenido de agua en la atmósfera, y por distintas conexiones, ese contenido de agua termina también en Sudamérica, y eso genera que en verano de niño, la mayoría de veces tenemos un verano más lluvioso. Más lluvioso. En contrapartida, en verano de niña, tenemos un verano más cálido y menos lluvioso, que es lo que pasó el año pasado, y ahora estamos de vuelta bajo el efecto de la niña, por lo cual se prevé que este verano que inició caluroso, continúe muy caluroso, sobre todo las temperaturas máximas, y menos lluvioso, por lo menos esa es la tendencia hasta enero. Después vamos a estar valorando qué es lo que puede llegar a pasar en febrero. Es verdad que a partir del 15 de enero, que se va de vacaciones, un azangaro se viene el agua. ¿Qué pasa a partir de hoy? Se cae. Lo vio muy poquito estos últimos días, es verdad. 50 milímetros, dijiste. Sí. 48 estaban arriba de la camiseta del presidente. ¿Vos viste lo que fue? ¿Vos viste lo que se mojó, señor? Lo que se mojó. Toda la lluvia estaba ahí. Dice, pero no llueve, y si se la quedó toda él en agua. Segundo, Néstor, necesito esto de corazón, porque después se edita esto y después se pone... Necesito que diga, va a ser el verano más caluroso de la historia del país o el invierno más frío, porque viste que al uruguayo le encanta eso. Necesitamos algo, necesitamos indignarnos con algo. O sea, necesitamos hablar de algo. Necesito un titular, para que el uruguayo después, y yo repito, yo tengo un asado después y dije, no, me entendés, me hago el crack. Estuve con el director de Inúmen, no sé qué. Tirá el verano más caluroso del año y después lo editamos. Va a ser el verano más caluroso del año. Perfecto, ya está. Y de los últimos años. De los últimos... ¿Viste que el uruguayo dice eso? De los últimos 198 años. ¿Qué sabés, Maribel? ¿Lo viste que te dice? Y yo lo viví, te dice. Y yo lo viví. Somos fantásticos. Así que, un respeto a la gente que estudia también y que trabaja de esto. Claro. Está bueno también hacer estas notas para desmitificar esas cosas. Impecable. Léstor, muchísimas gracias. No, por favor, y buena licencia. La temperatura en la segunda quicera no va a ser tan elevada como esta, pero va a ser agradable. Ay, te mató. Te mató. Gracias. Vamos a la pausa. Loslimos, dale. Muchísimas gracias. Gracias.